... Este domingo 25 hacemos un llamamiento, en este caso yo como coordinador local de Izquierda Unida, para hacer un voto militante, un voto de rabia, un voto de los oprimidos porque hay alternativa, una alternativa que se llama Izquierda Unida, una alternativa para la clase obrera, una alternativa para las capas populares y para los ciudadanos y ciudadanas de esta Europa, de esta Europa que han construido del capital. Hacemos este llamamiento a ese voto activo y militante, a ese agua fuerte que debe significar Izquierda Unida, para marcar claramente las distancias con las políticas que se han venido generando desde Europa, frente a los intereses de los mercaderes, frente a los intereses de las grandes multinacionales que rompen, dinamitan el pequeño y mediano comercio, frente a los intereses de las grandes transnacionales, están los intereses populares, están los servicios públicos básicos y está todo ese programa que defiende claramente Izquierda Unida. Hago un llamamiento a ese voto firme, convencido, con conciencia, para que salga el S25 a hacer la defensa clara de los intereses de la clase trabajadora. No caigamos en la trampa, siempre sucede lo mismo, no volvamos a caer en la trampa. Los ricos, los poderosos, los que defienden los intereses del gran poder, del gran capital, siempre son aquellos que perjudican a los pueblos. Y siempre que tenemos la oportunidad de la clase obrera, siempre que los trabajadores y trabajadoras tenemos el momento exacto para salir a tener una posición fuerte de las instituciones, a tomarnos el poder, siempre que los trabajadores y las trabajadoras podemos. Hay un invento de la poligarquía financiera, hay un invento acompañado por las grandes transnacionales de la comunicación, por las grandes multinacionales de la comunicación, como pueden ser Mediaset, el señor Lara, etcétera, para tratar de debilitar, dinamitar, fragmentar y rompernos al fin esa capacidad de fuerza y de voto que tenemos que decir y que tenemos que garantizar en Europa. Vota Izquierda Unida porque Izquierda Unida es el poder de la gente.